Hola. En este tutorial vamos a disimular el único defecto que tiene la aplicación Musicolet. Que es que no tiene sincronización con la nube. El objetivo es que toda la música y su inherente configuración que disfrutamos con esta aplicación, la tengamos exactamente igual cuando estemos en otro dispositivo o en la nube. En resumen. No es para escuchar desde la nube, no. Es para mandarlo a la nube y poder tener lo mismo en todos lados. También podremos organizar la música desde cualquier lugar. Lo primero que vamos a necesitar es la aplicación FolderSync. Es gratis, tiene publicidad, pero no molesta. Y si queremos, por un único pago de alrededor de 5 euros, la quitamos. Lo siguiente es disponer de un servicio de almacenamiento en la nube con capacidad igual o superior a los megas, que ocupe nuestra biblioteca de música. Luego veremos en la aplicación las opciones disponibles, si bien, ya os adelanto que están casi todos los importantes. Es conveniente que el servicio en la nube tenga cliente para ordenadores, si es que queremos también usarlo en un dispositivo con Windows de forma práctica. Yo voy a instalar e iniciar sesión en mi ordenador. No es indispensable ahora. Solo es para verlo en el PC. Aquí ya lo tengo, me instaló una unidad virtual, de momento la tengo vacía. Vamos a FolderSync ya. Aceptamos todos los permisos hasta quitar los avisos con fondo rojo. Vamos al apartado de cuentas, y le damos a Añadir. Aquí están todos los compatibles. Buscamos Drive, que era lo que tenía. Esto ya es iniciar sesión en cuesta cuenta, cada uno con el método que tenga. Vamos a agregar una sincronización ya. Para ello le damos a Carpeta, sincronizadas. Dejamos cargar y descargar para que cualquier cambio se vea reflejado en la nube y en consecuencia en todos los dispositivos. En Carpeta remota elegimos la carpeta de la nube donde estará nuestra música. Carpeta local es la de nuestro móvil o tablet. Aceptamos y vamos ya a las opciones de sincronización a ver lo más importante. En sincronización automática marcar si os interesa, de lo contrario tendréis que sincronizar manualmente cada vez que queráis. Se puede elegir cada cuánto se sincronizará y muy interesante la opción de que solo lo haga cuando el móvil está cargando ya que si tenéis miles de canciones os tardará horas. Y os va a fundir la batería. En opciones de sincronización es importante marcar los borrados, para que si borramos algo en un sitio se refleje en todos los demás. Y si se modifican alguno que se sobreescriba en todos lados también. Ojo a esto, si no tenéis tarifa plana y os cobran por megas, mejor poner solo por wifi. La notificación es, pues al gusto de cada uno. Ya solo queda darle al play y tendremos toda nuestra música en todos los sitios, gracias a la nube y a Folder Sync, exactamente igual como tenemos en nuestro dispositivo Android. Si todo está bien veremos que está en verde y podemos ver los resultados en el historial. Voy a borrar este archivo de música en Musicolet y también se borrará de la nube y de todos los sitios con acceso a la nube, al agregar canciones pues igual. Agradezco muchísimo el apoyo que está recibiendo el canal y todos los comentarios positivos que estoy recibiendo. Gracias.